Eh... Pues vamos a darle a esta misma Hi En serio, eso significaba hi ¿Qué carajo? Ah, vale, son las opciones Bueno, empecemos con la intro Hola a todos, soy Captured League 27G Y estamos en... ¿Cómo se llamaba este juego? Tsukumo... Hime, creo que era ¿Qué significa el título? Ni idea Solo sé que Hime significa princesa No sé qué significará Tsukumo Bueno, hoy estamos en este videojuego free to play Que encontré en Steam Y que al parecer ha salido... ¿Cuándo salió este juego? Un segundo, lo miro en Steam Eh... Bueno Ahora no lo voy a mirar Pero vamos, que ha salido... Hace nada Me parece que salió de hecho hoy mismo Bueno, ayer, mirándolo ahora ya en España Bueno, hoy estamos en Tsukumo Hime Un juego que no tengo ni la más mínima idea De qué se trata, porque está Completamente en japonés Y creo que en chino también, si no recuerdo Esto tiene que ser cosa del doblaje Lo voy a dejar en japonés Porque mínimo entiendo algo Chino es que nada Chicos, amigos míos Algún día Tendré un japonés fluido Y podré ir a Japón Donde Me casaré con alguna chica Que ama el cosplay Y a la maga oscura Y tendré un gran imperio de lolis También me convertiré en el rey del mundo Y pondré un impuesto mundial de lolis Para poder comprármelas todas Hasta entonces Me temo que tendré que conformarme con Jugar a juegos como este No tengo ni la más mínima idea de lo que sale aquí Pero probablemente nos están contando la historia Y sinceramente Me he pasado dándole volumen a este puto juego O sea, literal No escucho casi lo que estoy hablando yo Madre mía Qué alto está esto, tío Lo siento Pero es que voy a omitir la conversación No entiendo nada Venga, omítete rápido What the fuck ¿Qué he hecho? Espera ¿Vuelve para atrás? No puedo Bueno ¿Cómo rayos se vuelve hacia atrás? Bueno, pues da igual Vamos a darle todo al A y punto A ver ¿Qué es esto? Vale Pues mi carajo idea Vamos Solo quiero ir al combate y ya está Capture it ¿Lol? ¿Por qué sale mi nombre aquí? What the fuck? ¿Lol? Salía mi nombre y todo Pues Capture it No puedo escribir más Bueno, pues Capture it mismo What the fuck Y ahora sale en japonés ¡Lol! No entiendo nada, tío Mira Le voy a dar todo así A ver si entramos ya en algún combate Porque es que si no Vale Parece que estamos como en el mapa del mundo Ni fruta idea Simplemente Ah no, mira Aquí hay alguien Eh, espera Ven conmigo Eh, he desbloqueado un logro Genial No tengo ni la más remota idea de qué es Pero bueno No entiendo Absolutamente Nada Pero es que nada De nada Yo simplemente le estoy dando que sí A todo lo que me indica Y ya está Porque no sé qué más Esperan de mí Oh, mira Por fin ha empezado algo Y... ¡Huola! Vale, vale Ahora parece que ya por fin Ha empezado lo que es el juego Pero... ¡Lol! ¿Qué de...? Ya está Ya me he pasado la pantalla ¿Este era el nivel? O sea ¿Qué demonios? Pero si ni siquiera sabía los controles Lo único que he hecho ha sido... No entiendo nada No entiendo nada Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo Sigo sin saber qué tengo que hacer Ah, pero esperad Si se está moviendo ya sola What the fuck ¡Lol! ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez ha terminado el nivel? Ya, sí, sí, más Pero qué demonios Déjame jugar Qué rayos Pareciera que este juego solo va a declicar Y... Y mirad lolis kawais Porque otra cosa no estoy viendo yo Mierda, se acabó el tutorial Ahora me han dejado totalmente solo Y no tengo ni idea de lo que debo hacer Eh... Ni idea Es que... Ni idea Lol Vaya voz Bueno, al fin empieza otro nivel En el que tampoco puedo hacer básicamente nada 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 Yo no estoy dando los botones Y no pasa nada Ellas solitas están luchando Totalmente Es que te sacas un juego automático O algo En el que Las lolis luchan solitas Y ya está Porque en serio que yo le estoy dando Todas las teclas Y no parece Que pase nada Absolutamente Nada Bueno, pues nada Chicos Animemos juntos a las lolis Bien Las lolis han ganado Perfecto Lolis win Oh yeah Pues nada Como he echado para atrás Así Perfecto Pues venga Al siguiente objetivo Ala Todavía no he desbloqueado a otro personaje Ni siquiera sé cómo se hace Así que nada Vamos a empezar ya, ¿no? No sé No Ah, mira Aquí puede que más personajes A ver ¿Puedo como comprarla? No tengo ni idea, chicos No tengo ni idea Si la puedo comprar O qué carajo puedo hacer con ella Una idea Ni remota idea Bueno, pues nada Empecemos ya A ver Vamos Animo lolis Yo creo en vosotras Vamos, preciosas Vosotras podéis ganar Venga, chicos Animemos todos a las lolis Mira Aquí ven los enemigos Oh Ahí va Está llegando una por detrás Esta será liada, ¿no? Ah, vale Bien, bien Está ayudando a las lolis Perfecto, chicos Son lolis fuertes Independientes Que luchan solitas No necesitan a ningún machiruro Como yo Que nos apoye en combate Y les pueden defenderse Perfectamente Ah, sí Me gusta lolis Al poder Mirad cómo han acabado Con esos enemigos Cuidado que vienen más Oh, yeah Pero mira Que combos papu Hijo de su madre Que se ha conseguido Tocar a la lolis Bien, bien Las lolis ganan Perfecto Perfecto Pues venga Vamos a poner Otro combate Vamos a ver Empiezo a entender Cómo funciona esto Pero Hombre Me molaría Aprender cómo desbloquear Más personajes O algo Vale, venga Lo que no entiendo todavía Es cómo he hecho Antes que Esa chica de la espada Me ayudara Porque era como que No era otro personaje Pero aún así aparecía Mira Por detrás Ahora viene ella Vale Pues perfecto Lolis unidas Jamás serán mentiras Mirad estos pinches monos Qué tortazos se llevan Oh, ya Espera Que queda uno vivo Bien, bien Buena loli Muy buena loli Espera ¿Por qué tiene tan pocos puntos abajo? Mirad Esto de 16 y 10 Bueno Ahora 15 Ah, vale Están aumentando A lo mejor es como una barra de energía O algo Ni condena de idea Pero bueno Bien Cuidado, cuidado Vamos Cargáoslo Madre mía Lo que aguanten los monos Vale, bien Buena Ala G.G.Y.P Ah, claro Esa es la experiencia Vale, vale Ya lo pillo Ok Esos son los puntos De experiencia Pues venga Siguiente nivel A ver Otra vez no puedo No tengo aquí más personajes Nada de nada Pues nada Si no me salen más personajes Tendré que ir con los que tengo ahora A ver Aquí ¿A quién puedo poner? Aquí Ahora vamos a poner a esta A ver si me ayuda en batalla Venga Vamos al combate, chicos Muy bien Así me gusta Vamos mis lolis Juntas podéis Y por detrás ya empieza a llegar la otra Muy bien La de la espada Genial Ánimo mis preciosas lolis Vosotras podréis derrotar a cualquiera Por el poder Por el poder de las lolis Oh yeah Ah, demonios Le han tocado a la pobre No sé cuánta vida tiene esta compañera Porque No aparecen sus datos aquí abajo ¿Puedo ir? ¿Lol? ¿Ya está? Bueno Que victoria tan easy Pues gana LOL Lo que ha salido aquí What the fuck Ni carajo Ideas de cine bestia Que sí Que conversación pasada Vale Bien Eso parece algo del modo historia Pero ni que pudiera entender Algo en japonés Así que Venga Me llevo el premio Y tiramos para atrás Vale A ver aquí A la derecha No me deja ver qué hay Pues venga Vamos por aquí ¿Otro personaje? No Bueno No termino de enterarme De cómo va esto Pero Por lo que parece Puedo hacerme aquí Como construcciones Y estas chicas Pues es como si estuvieran Viviendo juntas Y parece Que es como si se pudieran Ocupar de roles O algo Ni cogetura idea También puedo subir de nivel Estas cosas Pero si lo hago Me cuestan Diamantes O gemas Que son las cosas Esas que veis arriba Que es Deduzco Que el dinero del juego Y ahora Como echaba para atrás No me acuerdo Pues nada Vuelvo a lo atrás Así Si Ya escuchamos Tu magníficas Presentes Ah mira Aquí me da para otra Pues No sé Vamos a construir Este Así con la careta Venga ¿Por qué no? No Este mejor Venga anda Anda Construido también Genial Aquí ya nos montamos Nuestra propia ciudad Anda mira Puedo construir Más cosas por aquí Bueno Me podría volver loco Y construir de todo Pero no Si es que ni siquiera Hay que hacer con esto Ah mira Esto es para subirlo de nivel ¿Y este botón? Ni idea Wow Vale Pues desapareció Lo siento Bueno Pues ya Que no sé cómo continuar Simplemente vamos a seguir Con el estudio Y ya está Ahora Siguiente combate A ver ¿A quién ponemos esta vez Para que nos eche una mano? Ahí está Venga Y además Vamos a poner Alguien más No sé A lo mejor Nos volvemos locos Y resulta que nos ayudan todas No hombre No A ti no Que eres la misma Bueno Es que todos Estas son la misma Ya Así que Lo vamos a dejar Con estas tres Y ya está Wow Ah no Es que es otra fila Mira Mira Bueno Aquí Ok No entiendo Qué pasa ¿Qué carajo? Tío Whatifat Pues a ver Vuelve a poner aquí A esta Ahora pon a esta Y ahora pon a esta Y venga Vamos ya a la batalla Ya no tengo más personajes ¿No? No Pues venga Combatid Vamos mis loris Vosotras podéis ganar Ah mira Parece que arriba a la derecha Sale el número de enemigos En el área ¿Puede ser? No sé Vamos a verlo Mira ahí está la chiquilla Con la espada Genial Uno menos Bien Bien Mirad Arriba Vamos avanzando Me da mi Siguiente enemigo Ya no salen Solo los monitos De antes Ahora vienen Estos perros raros Ah pues este número Está aumentando Entonces no entiendo Qué es Muere Vamos loris No sufráis Vosotras podéis ganar Ahora ya está GGYP Y level up Genial Pues a lo mejor Si eran los niveles Vete a saber Bueno pues venga Vamos a poner Siguiente nivel Este es el siguiente No tengo más personajes Vamos a poner Esta vez que nos ayude Quiero a la pintora Si puede ser ¿Dónde está la pintora? Vaya Esta vez no está Bueno Pues ponemos esta monada Ah espera Esta la quiero Prefiero a esta Que no la había visto antes Vamos venga Al combate Muy bien Muy bien Ahí estamos Mira como viene Echarnos una mano Estupendo Cuidado Aquí vienen los enemigos Vamos mis lolis ¿Acabas con ellos? Oh sí Qué brazos son Estas sí son lolis De calidad Quiero una imagen De todas y cada una De ellas No en Bajos No paces Por supuesto Pero no Cómo podéis pensar Algo tan sucio De mí Solo es una imagen Donde se las ve a kawaii Mejor me voy a tallar Y ya Voy a seguir disfrutando De la batalla Cuidado chicas Cuidado No no Golpean a la Loli Uy Le han dado Sigo sin escuchar Mano De lo que estoy diciendo ¿Qué es eso? Lol Eso parecía una ulti ¿No? Cómo mola A ver Vamos a pillar este Vale Es Pues alguien se lo pregunta Sí Es uno de los regalos Los que me dejan escoger Vale Venga Ya deben faltar pocos niveles Para pasarse este área Así que Vale Parece que ya no puedo elegir A ninguna más Excepto a ella Así que A la para mí Porque si le doy a esto No salen nuevas ¿No? Que va wey Pues nada Nari Faya Venga Ánimo chicas Mucho ánimo Darkmoon Viene a la batalla ¿Qué es esto? Por cierto No sé Pero bueno Parece que no hace nada ¿Y esto? Nani Wow Nani Vaya Me parece que esto es para Abandonar el escenario Que despiste Pues venga Entretémoslo de nuevo Mira Al menos ahora me han vuelto A salir todas Pues sala Tú misma esta vez No, no Espera, espera, espera ¿Dónde está la pintora? Aquí está la pintora Perfecto Venga Por si acaso Vale Venga Dale ya Vale A ver Más opciones HP Que estos son los puntos de vida Ah, vale Si lo pongo aquí Se ven ahí Vale, vale Ya lo pillo ¿Y esto? ¿Qué pasa si le doy a off? Yo sigo sin tener ningún tipo de control ¿No? Sí Sigo sin tenerlo Cuidado Que la loli coneja Con gafas pintoras Está quedando atrás Sigo sin poder tocar nada aquí Ahí puedo esconder eso No puedo hacer nada por eso Esta parte Pues ya está GG wipe Para atrás Y mira Parece que llegamos a algo interesante Chicos Vale Pues venga Vamos a pedir ayuda A la más kawaii que me ha aparecido Que es esta No tengo el tercer personaje Vale Pues venga A la batalla Chicos Esto puede ser complicado Pero no pasa nada Porque confío plenamente En el poder de las lolis Ya sabéis chicos Las lolis unidas Jamás serán vencidas Así que venga Comienza la epita batalla Bien Veamos como Veamos que pasa ahora De momento Ningún enemigo Vale Eso me pasa por hablar Aquí viene el ejército De osos y monos Pero no es nada De lo que no pueden encargarse Las lolis Con unos pocos ataques Todos se fueron A la puta Eso les pasa por meterse Con las lolis Uy A la pobre Le están dando Hombre Normal Es que la loli está De pelo largo Es la que ataca de cerca Así que normal Que se lleve las hostias Ostras Atacan a distancia No, no, no Deja a mi loli en paz Proteger a la loli Proteger Oh Nani Me ha parecido Anda, mira Pero si puedo interaccionar Si Nani Ahí va Ese bicho Quería lanzar su skill Como mola Parece que Si interactuaba con ella Pasaba algo Que chulo Bien, bien Guay Pues venga Esta vez elijo el rojo Porque les he dejado el culo rojo A estos adversarios ¿Y ahora qué? ¿Ahora se puede ir hacia aquí? Vale, sí Pues bueno Pues parece que por aquí Hay mucha más área Bueno Y hasta aquí el vídeo de hoy La verdad es que El juego no está tan mal Aunque me gustaría que el sistema de combate Fuera manual Y no así tan automático Espero que en el futuro Lo traduzcan este juego Por lo menos en inglés Porque si no Buf Veo bastante complicado Que se vuelva popular He de decirlo Pero bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós